Jóvenes integrantes de la coalición nacional hacen un llamado a ejercer más presión al gobierno para que cese la violación a derechos humanos. La coalición nacional llama a los defensores de derechos humanos, a los partidos políticos y gobiernos de todo el mundo a impulsar todas las medidas diplomáticas, políticas y económicas para presionar a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. A que respeten los derechos humanos, comenzando por la liberación incondicional e inmediata de las personas presas políticas en Nicaragua. Y que una vez sean liberados, no sufran asedio, persecución e intimidación por parte del régimen. A esto se le suma el incremento al nivel de asedio y persecución que viven quienes levantan las voces ante la injusticia que la dictadura de Ortega Murillo sigue cometiendo. Como el despojo de la población indígena y afrodescendiente en la costa caribe del país por parte de los colones allegados a la dictadura. Asimismo, las expulsiones injustificadas de más de 144 estudiantes de las diferentes universidades públicas del país. Los jóvenes también se refirieron a la situación de los más de 100 presos políticos. Hasta el cierre del mes de septiembre, permanecían 104 personas presas políticas en Nicaragua. 94 de ellas asociadas a protesta o expresión de apoyo a la lucha cívica, impulsada en su mayoría por estudiantes y jóvenes respaldados por la ciudadanía en general. No puede haber una coalición desligada del sufrimiento que están sufriendo nuestros hermanos en las cárceles. Y los sectores juveniles y estudiantiles de la coalición nacional hemos asumido un rol de estar en un constante acompañamiento, no para efectos de publicidad, porque no es ese el fin, sino para efectos de acorpamiento. Estamos claros de las necesidades básicas, financieras, humanas, incluso hasta morales que necesitan todos los familiares de los presos políticos. Y en aras de poderles colaborar desde sectores juveniles, estamos teniendo una serie de encuentros con el único fin de colaborar. Para Noticias 12, Castalia Zapata.